...de un hecho policial que tuvo lugar hoy, Sebastián, en horas del mediodía, un joven de 26 años, llamado Ernesto González, oriundo de barrio Antártida, Argentina, fue baleado en barrio Mosconi. Por esta razón buscamos la palabra de Cecilia Galeano, cargo de Comisaría Quinta. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para usted y para toda la audiencia. Sí, como vos decías, fue en horas del mediodía, cerca de las 11 de la mañana, tomamos conocimiento de que había ingresado una persona con una herida de arma de fuego en el centro de salud Carrillo, y que del centro de salud Carrillo fue trasladada al hospital San Martín. Nos dirigimos al hospital San Martín, logramos entrevistarlo, estaba consciente, sido dolorido. Medianamente nos comentó la situación, qué es lo que había ocurrido, y en base a eso, y a tareas investigativas realizadas, logramos dar con realmente la persona a la cual supuestamente acusaban como autor del hecho. Comisario, ¿el disparo ingresa en la zona del abdomen? ¿Fue operado este chico? Fue a la altura del abdomen, tiene una lesión en el intestino grueso, fue intervenido quirúrgicamente y en este momento está en una sala en el hospital San Martín. ¿Y la persona detenida dónde está? La persona fue aprendida y fue puesta a disposición del fiscal en turno. ¿Ustedes acudieron al hecho de manera inmediata? ¿Pudieron ver, hablar con los testigos? ¿Cuál fue el origen de la discusión que termina en un hecho de bala? En sí, la persona que nos comenta el origen de la situación, de lo que después se desencadenó con los disparos de arma de fuego, es la misma víctima. Después, obviamente, ningún vecino quiere entrometerse en la circunstancia ni brindar datos con respecto a lo que sucedió. ¿Qué pasó con el arma? ¿Has sido hallada? No, el arma no fue hallada y bueno, eso es materia de investigación. ¿Se trata de una disputa de larga data como para comprender el nivel de violencia de los jóvenes? Según lo que relata, sí había una disputa de vieja data que en base a una discusión por unas chapas que estaban vendiendo desencadenó la pelea entre ambos.